Toma tiempo, estoy esperando Tu cara, tu sonrisa Abrázame fuerte, fuerte con tu cuerpo Such a touch, amarme Yo no sé por qué el amor a veces duele tanto, tanto a mí Abrázame fuerte, siempre y siempre No te asustes, es amor, creo yo Mis pensamientos para ti, estaré a tu lado Tu cara en mí, para siempre en mí Such a touch, amarme Abrázame fuerte, fuerte contra ti Envuélate, amarme Caracias, besos, abrázame en tus brazos Besos, caracias, ven amarme Abrázame fuerte, siempre y siempre No te asustes, es amor, creo yo Mis pensamientos para ti, estaré a tu lado Yo como una paloma, acariciada por el cielo Such a touch, eternas estrellas Abrázame fuerte, siempre y siempre No te asustes, es amor, creo yo Mis pensamientos para ti, estaré a tu lado Gracias, besos, retojame en tus brazos Abrázame en tus brazos Besos, caracias, ven amarme Caracias, besos, abrázame en tus brazos Besos, caracias, ven amarme Caracias, besos, abrázame en tus brazos Besos, caracias, ven amarme Caracias, besos, abrázame en tus brazos Besos, caracias, ven amarme Caracias, besos, abrázame en tus brazos Besos, abrázame en tus brazos Besos, abrázame en tus brazos